Mi vida se fue contigo Te la llamaste Dolor y triste llanto Solo dejaste No me has querido Y sin embargo eternamente Mi vida entera Para adorarte no bastaría No me has querido Y sin embargo eternamente Mi vida entera Para adorarte no bastaría Cuántas cosas Vas dejando Todas bellas Olvidando Que en un rincón De este mundo solitario Llorando estoy Llorando mi alma Por ti llorando En un rincón De este mundo solitario Llorando estoy Llorando mi alma Por ti llorando Como no llorar Si he perdido Mi alegría Como ser feliz Si te extraño Vida mía Dime dónde estás Que no me importa Ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que me muera Dime dónde estás Que no me importa Ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que me muera Dime dónde estás Que no me importa Ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que me muera Dime dónde estás Que no me importa Ni el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Hasta que me muera